En efecto Alonso, como estaba diciéndote, desgraciadamente todos caemos en el juego de la discriminación por ignorancia, por costumbre, sin darnos cuenta que tarde o temprano nos estamos echando la piedrita nosotros mismos, porque como te decía, yo he sufrido la discriminación por ideología política, entonces, pues bueno, se convierte en un juego de nunca acabar, pero hay que tomar conciencia. Alonso, para todas aquellas personas del auditorio que nos están sintonizando en este momento, que somos neófitos en el tema LGBTTI, ¿podrías explicarnos qué significa cada una de estas siglas? Las siglas LGBTTI significan todo este cúmulo de identidades que se están produciendo a partir de la llamada diversidad sexual, que es lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual. Intersexual es la I. Ok. Y, por ejemplo, bueno, lo lésbico evidentemente abarca las relaciones entre mujeres, de mujer a mujer. Lo gay prácticamente serían las relaciones entre hombres, aunque hay mujeres que se asumen como mujeres gays, lo cual implica también que lo gay habla sobre una cultura en específico, no nada más sobre orientación sexual, sino sobre una cultura. Y, por ejemplo, la cuestión bisexual, en este mundo binario donde dicen o eres homo o eres hétero, pareciera que lo vi es como el punto intermedio. Y quizá ahorita, perdón la interrupción, en este momento que tú estás tocando lo vi, yo últimamente no voy a decir nombres, pero he tenido contacto con algunas mujeres que de pronto se sienten confundidas porque han descubierto su bisexualidad. Entonces, les cuesta mucho trabajo asumirse, porque una me decía, es que me siguen gustando los hombres, pero también siente atracción por mujeres. Entonces, como que está en un limbo social que no puede salir del clóset, o sea, porque es una decisión importante, es un paso trascendente en tu vida, Alonso. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como decir, el día de hoy ya soy judía, no sé, es como que una conversión o una aceptación. ¿Qué ocurre con estas personas que están en ese limbo? Sobre todo en la cuestión vi es muy importante porque es una identidad maltratada por ambos lados. Incomprendida. Incomprendida, tanto por homosexuales como por heterosexuales, porque siempre es la cuestión de, ¿y cuándo te defines, eh? Y este, ya, o a lo mejor eres gay de clóset, ¿no? O a lo mejor, este, pues ya vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, es como que un ataque constante hacia la persona bisexual, por eso casi no se habla, casi no me gusta decir orientación, porque la orientación implicaría a lo mejor que el bisexual estuviera totalmente desorientado. Claro. Lo cual no es, no es el hecho. La persona bisexual sufre de este acoso por parte de ambos, de ambos puntos, sobre todo cuando sale del clóset. Cuando se mantiene dentro del clóset, sufre, este, sufre en silencio el no poderlo expresar. Ok. Cuando, curiosamente, en las tablas, este, de los sexólogos, la bisexualidad es lo más grande que existe. Y las posiciones homosexuales, este, duras y las posiciones heteroduras, o sea, de, este, de solo con mi viejo, solo con mi vieja. O solo con los tres. Eso, este, no permite ver que existen, que existe un mar de bisexualidades, este, en nuestro mundo. Que, que, que probablemente si habláramos o si existiera realmente la palabra normalidad, Seguramente sería la norma. Claro. Sí, entonces, por ejemplo, yo lo que, yo por ejemplo, conozco un grupo muy bueno que se llama Opción B. Opción B. Que sería como que un referente para, para hombres y mujeres bisexuales, para que vayan conociendo su bisexualidad, independientemente si quieren salir o no del clóset, porque también ese es un proceso individual. No puedes llegar tú y decir, este, Manta, ya sal del clóset. Claro, claro, claro. Sencillamente, ellos tienen que ir viendo cuáles son sus aliados, qué es lo que quieren realmente, este, que, qué es lo que están poniendo sobre la mesa, ¿no? A veces, por ejemplo, son hombres o mujeres casados que de repente descubren que, pues, le gustan las, las, las dos partes, ¿no? Entonces, es, es a lo mejor la, la comunicación con la pareja, la comunicación con, 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 con su familia inmediata, ¿no? Y trabajar con la familia inmediata y para todo ello se necesita tener el respaldo. Por eso yo diría Opción B es una buena opción para... Claro, porque aquí fíjate, curiosamente, en uno de los casos era una pareja de lesbianas, pero de pronto una descubre su bisexualidad. Y quien no acepta esa faceta es su pareja gay. Entonces, como que se vuelve todavía el asunto más, este, más confuso y emocionalmente hay una afectación psicológica porque, pues, te sientes infiel, te sientes, te sientes mal. O sea, como que estás en un limbo que no encajas. ¿Podrías repetirnos, por favor, el grupo? El, el grupo se llama Opción B. Ok. Es un grupo abiertamente para gente bisexual. Hay, hay otro grupo que es para mujeres lesbianas, bisexuales, gays y transgénero, que es Musas de Metal. Musas de Metal. Mujeres, este, Mujeres Gay AC. Entonces, son dos grupos que trabajan cuestiones de bisexualidad. En una es específicamente bisexualidad. En la otra es un rollo más integral, ¿no? Y de también platicar con chavas lesbianas y chavas transgénero, esta cuestión, ¿no? Y las demás. Ok. Entonces, ya vemos la L, la G, la B. Ahora vámonos con la primera T. Por ejemplo, en la primera T podría poner nuestras compañeras travestis. Travestis. Que son las más conocidas porque, por lo general, las vemos en las discos, en los shows, este, que son quienes amenizan. Y, por lo general, su, este, esta transgresión de vestirse con respecto al otro género, nada más puede ser una cuestión de trabajo, puede ser una cuestión momentánea. No lo viven al 100% las 24 horas de los 365 días del año. En el otro, en la otra T, están los transgéneros, hombres, mujeres, travestis, también hay mujeres y hombres travestis, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que, este, por ahí, por los años 20, el tal Carlos Balmori era un hombre travesti. Ok. O, a lo mejor, claro, él no llegó a vestirse las 24 horas de hombre, por eso todavía no lo situó como transgénero. Ajá. Pero, ya cuando te sitúas en el papel las 24 horas, los 365 días del año, del otro género, del género que, en el que no naciste, en el que no fuiste educado, porque el género es, finalmente, esta parte cultural de tu sexo. Ajá. Entonces, se está hablando de un transgénero. Y es muy curioso porque nuestra sociedad, podríamos decir que es una sociedad muy transgénero. Claro, claro. Conforme va avanzando, este, de las faldas que eran para los chicos, las faldas terminaron para las chicas y luego volvieron a hacer, y luego las chicas que no tenían oportunidad de usar este pantalón, ya usan pantalón. Claro. Hombres y mujeres podemos usar este, el cabello largo, nos maquillamos, este, vaya, estamos rompiendo barreras del género. Y yo creo que la posición transgénero puede ser desde una posición tan cotidiana hasta la posición, hasta el posicionamiento de decir, yo correspondo a otro género. Entonces, me voy a vestir conforme al género que yo correspondo realmente. Y es ya vivir los 365 días del año y las 24 horas como esa persona que tú decidiste ser. Del otro sexo. De, 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 del otro. Del sexo opuesto. Del sexo opuesto. O del género opuesto. Como el agrado. Si, si tú te acuerdas de Almodóvar, ¿no? Claro, claro, claro. Que dice, bueno, pues, este, finalmente es una persona transgénero que, a lo mejor agrado, pero más cierto palomo, ya llegó a la transexualidad, que es la otra T. Ok. La transexualidad que implica el cambio, desde el cambio hormonal hasta la cirugía, ¿no? Lo que te permite en cuestión también de, de este, de tiempo y de dinero. Porque todo eso, ahora sí, como diría el agrado, todo eso cuesta. Todo eso cuesta, claro. Forjarte la mujer que tú quieres ser o el hombre que tú quieres ser. Porque hay compañeros también transgénero y compañeros transexuales. Y cuesta, y cuesta años de terapia psicológica, años de, 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 de estar viendo realmente si es viable o no viable ese cambio en su persona, ¿no? Donde, donde, donde incluso existe la posibilidad de que, de que pueda haber por ahí un, una necesidad de hacerlo, pero no, 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 no concuerde con tu realidad, ¿no? O sea, entonces son, son, son cosas, son, son cosas y situaciones muy fuertes para las compañeras y compañeros T, 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 travesti, transgénero, transexuales, porque viven en carne propia, este, ellos están viviendo en carne propia, la transfobia, los crímenes y demás por la visibilidad. Claro. Si tú ves, la gente menos visible serían los bisexuales, porque se confunden entre, a menos de que salgan del clóset, la gente gay existen desde la cuestión hombre, femme, gay, hasta el macho men tipo. Osa. Osa, o sea, sean bigotes, así que casi, casi con las pistolas y toda la cosa. Sí, sí, sí. Igual con la, con, 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 con nuestras compañeras lesbianas, las hay desde ultra femme. Sí, aún así. Casi, casi barbies, hasta las butch, ¿no? Las butch. Pero, por ejemplo, los trans son los más visibles. Ok. Y, y yo se los agradezco, porque finalmente, gracias a ellos, se han logrado muchas cosas, ¿no? Y ahora viene la I, que se habla de intersex, intersexual. Comúnmente se habla de la cuestión de, de lo, de la hermafrodita médico. Sin embargo, existen varios tipos de intersexualidad, no nada más a nivel, este, morfológico, a nivel de, 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 genital, sino también a nivel genético. Ajá, el punto genético, eso es muy importante. El punto genético. Entonces, de repente, es algo nuevo que, 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 que está saliendo a la luz. En otros países ya hay personas intersexuales que dicen, una de sus principales demandas es, déjenme tal cual nací. No me pongan, no me quiten, no me mediquen, no me hormonicen, tal cual nací, yo quiero ser. Yo quiero saber, qué, quién soy, ¿sí? Porque de repente llega el médico y dice, bueno, pues es que parece más niño que niña, entonces vamos a quitarle estas características de niña para hacerlo niño. Ajá. Y conforme va pasando el tiempo y si la persona intersex no lleva todo un tratamiento de por vida, que por lo general esto sucede, de repente a, a este, a Juanito le salieron boobies. Ajá, las bolitas. Más o menos, digo, o, o no sé, a, 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 a Gaby, el día de los 15 años le salió, pero un bigotazo. Claro. De envidiar, ¿no? Entonces, realmente habría que incidir ahí en cuestiones de, 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 de salud y de ver con los médicos la posibilidad de que a las personas intersexuales no se les quiera, este, obligar a tener un sexo al cual a lo mejor no pertenece. No, y además que tampoco, o sea, a lo mejor tú puedes querer que sea niña o puedes querer, quizá estoy pensando que como papás, en un momento dado le autorizan al médico, ok, dale más características de niña porque ellos querían una niña. Cuando en realidad no se han dado cuenta que en determinada edad esa niña o ese niño va a definirse o quizá pueda ser, me estoy, estoy pensando en el personaje de Virginia Woolf, Orlando, que ya ves que era mujer en una época, hombre en otra época. O sea, a lo mejor podría tratarse de un personaje intersexual porque además tú lo veías completamente identificado como hombre en una etapa y como mujer en otra. O sea, podría ser que a lo largo de una vida uno pueda ser así o quizá Virginia Woolf se proyectó en ese personaje. Y también romper esta idea de que el sexo debe de ser como todo binario, ¿no? Claro, y todo muy claro. Hombre, mujer, este, bueno, malo, negro o blanco, no existe una cantidad de colores, de grises, de sombras. De matices. De matices tan preciosas que por eso habría que expandir y a lo mejor hasta quitar la cuestión del género porque finalmente Simón de Bagua decía, una mujer se construye, se hace a sí misma, un hombre se construye, se hace a sí mismo, pero realmente habría que mejor construernos como personas. Sí, claro, claro. Además, uno nunca sabe la experiencia que va a vivir, que puede cambiarte. Sí. Y a nivel jurídico, Alonso, por ejemplo, a lo mejor nos vamos a meter en un rollo muy largo. Por ejemplo, un transgénero nace hombre y se convierte en mujer jurídicamente como aparece en sus documentos, su acta de nacimiento. O qué pasa si nació como Juanito Pérez y a los 23 años se hace todo el proceso, se cambia físicamente y ya no va a ser Juanito Pérez y no va a ser Rosalinda Hernández. Entonces, ¿qué pasa a la hora de, en la cuestión legal estoy hablando, de alguna manera Juanito Pérez se muere en ese momento para que nazca Rosalinda Hernández? ¿O cómo se hace esa transición jurídica? ¿Cómo quedan como ciudadanos? O sea, a mí me parece un poco difícil de entender ese proceso. De hecho, es un proceso que puede ser, dependiendo del juez que te toque. ¿Del país? Del país. O, por ejemplo, la Ciudad de México es la única ciudad en el país que te permite cambiarte, cambiar tu nombre, cambiar tu género a nivel de registro civil. Sí, sin necesidad de la transformación total. Ah, ok, ok. O sea, eso es muy importante porque de repente para que tú llegues a una transformación total pueden pasar entre los años que requieren de cirugías, de ir con el psicólogo. Entre las hormonas. Entre las hormonas y de las posibilidades económicas puede durar toda una vida. Entonces, para solucionar esta cuestión, existe el cambio de nombre con que tú digas, tú te expreses, tú demuestres que tú no eres Juanito Pérez, sino Rosalinda Hernández. Entonces, sí va a haber una valoración psiquiátrica, sí va a haber todo un proceso para que los jueces te puedan dar la posibilidad de cambiar tu nombre, cambiar tu género. Tu acta de nacimiento. Y empezar a hacer todos esos cambios ante la SEP, ante la UNAM, si tú estudiaste. Ante el Seguro Social, ante todos. Ante todos. Tus pasaportes, tus visas. Tus pasaportes, tus visas. Claro. Hacer todos esos cambios. Esa es, por ejemplo, de las maravillas que ha hecho el colectivo trans en la Ciudad de México, que se hayan organizado de tal manera que hayan posicionado el tema, ha obligado a los diputados y a las diputadas sensibilizarlos. Ha sido un trabajo enorme del colectivo trans, que hubo compañeros y compañeras bisexuales, lesbianas, gays, atrás de ellos, apoyándolos, pero ellos fueron los que dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos. No se ha ganado todo. Por ejemplo, tenemos por ahí en la clínica Condesa la cuestión de las hormonas, la atención médica, pero eso falta por replicarse en los demás clínicas. Estados. Clínicas. Y bueno, que todo esto que se está logrando en la Ciudad de México se logre en otros estados, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros estados a lo mejor no tienen el acceso a las hormonas de manera gratuita como ya lo está implementando el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y que todo eso hay que acordarnos que todo esto no lo hace un gobierno porque dijo, pues ahora me levanté de buenas y quiero otorgarles a ustedes la ciudadanía. No, eso viene de nosotros como ciudadanos, de nosotros como movimientos sociales, de estar incidiendo, pidiendo y luchando por nuestros derechos. Claro, y es que también estás de acuerdo, Alonso, que tenemos que convertirnos en ciudadanos activos y no en meros habitantes de un país, porque a veces nosotros nos quejamos siempre, pero nunca estamos presionando a los legisladores para que hagan su chamba. O sea, y los señores están ahí para cumplir leyes o hacer leyes que definitivamente defiendan los intereses ciudadanos, pero nosotros tenemos que organizarnos y estar en contacto constante para presionarlos y que se hagan estos logros. Porque luego ellos se paran el cuello cuando realmente hay una colectividad detrás que los ha presionado y que bueno, y ojalá y que de alguna forma esto que está ocurriendo ahorita en la Ciudad de México, pues se haga a nivel nacional, porque pues gente que pertenece a esta comunidad, a este colectivo, está en toda la República y en todo el mundo. Sí, sí, por ejemplo, por ahí tengo yo un hermanito, maricónico, maricónico hermano, que es trans, entonces a veces dice, es que yo quiero irme a vivir a la Ciudad de México, porque ahí se puede todo, ¿no? Que le digo, chiquito, tú eres activista, tú eres activista en Puebla y en Puebla tienen que resolver todas estas cuestiones, ¿por qué? Porque la Ciudad de México de buena gana les abrimos la puerta a todos, pero este trabajo lo tienen que hacer en todos los estados, que ha costado mucho, sí. En la Ciudad de México ha costado muertes, desapariciones, pleitos en intestinos, nos ha costado quebraduras de cabeza, pero vaya, son procesos y son las dinámicas de los movimientos, entonces es cuestión de que nuestros compañeros activistas que están al interior de la República lo vayan haciendo, pero conservando esa autonomía de los ciudadanos con respecto a legisladores o partidos políticos, porque de repente ahí es cuando se mezclan las cosas, los ciudadanos tenemos una agenda, independientemente de nuestras necesidades tenemos nuestra agenda, los partidos políticos deben de tener una agenda sobre nuestras necesidades, o sea, una agenda ciudadana, una agenda propia de los partidos políticos, pero viendo sobre nuestras necesidades, y a nivel gobierno deben de tener una agenda sobre esas necesidades de la población, ¿sí? Que a lo mejor puedan ser que los tres lleguemos a la conclusión de que se necesita agua en la colonia, ¿sí? Pero esa agua en la colonia, por ejemplo, el ciudadano le exige, porque pues todos los días nos tenemos que bañar, que beber, que limpiar, el partido político, después de todo es una institución que para algo tiene que servir, que es impulsar reformas, este, irle dando línea a sus, este, a sus políticos que están en, 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 en puestos de poder, es decirles, bueno, pues en la colonia, este, granadita, se necesita agua porque hace diez días que, que no les cae. Sí, ah, bueno, este es el proyecto para que les, para, para, la, la solución desde el partido político, pero ya desde gobierno debe de estar toda la implementación de la estrategia de, desde dónde viene el agua, cómo va, cuánto le va a costar al gobierno, todo eso, y es la misma necesidad traducida a los tres niveles. Claro. Sí, entonces, y cada quien lo tiene en su agenda. Ajá. Pero, digamos, eh, cada, cada quien lo lleva en su carril. Claro. Entonces, esto sucede, y esto sucede en el colectivo LGBT, y lo que queremos es que, por ejemplo, los activistas, los nuevos activistas, que vengan, vengan con esta idea de que, una cosa es la agenda del colectivo LGBT, y otra, la cuestión de los partidos políticos, que en sus plataformas tienen la cuestión LGBT, hay partidos políticos que ya lo vienen trabajando desde hace tiempo, desde incluso, desde antes de que nacieran como partidos políticos, hay partidos que apenas lo están integrando, ok, y hay algunos que en su vida lo van a querer integrar. Claro, porque son muy conservadores, aunque haya muchos gays de clóset dentro de sus, dentro de sus filas, ¿verdad? Sí. Y a nivel gobierno, igual, ¿sí? Hay, hay, por ejemplo, gente abierta con respecto a su orientación sexual y gente cerrada en cuanto a su orientación sexual, pero lo que buscamos no es alguien que sea gay y que sea diputado. No lo vamos a elegir por ser gay. No. Lo vamos a elegir porque el señor ha demostrado que tiene trabajo de base, este, tiene propuestas. Un compromiso real. Un compromiso real. No se quiere servir ni de un movimiento, ni de un partido político para fines personales, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía en general ya se ha dado cuenta de quiénes son los candidatos que quieren vivir del erario público y quiénes son los candidatos que le pueden ofrecer ciertos cambios a la población, ¿no? En general, ¿no? Claro, y además estoy pensando, Alonso, yo creo que no hay una familia en este país que no tenga a una persona que corresponda a la comunidad LGBTI. Sí, es curioso, creo que lo comentábamos, este, off the record, sí, cuando sale uno, salen por lo menos. Salen tres. Hay tres, de tres a cinco en la familia, ¿no? Sí, así de que de pronto, ay, ¿yo qué crees que yo también, no? O conoces tal lugar o tal antro y sí dices, bueno, eso es importante, porque no hay que reprimirse, hay que ser lo que uno es y punto. Sí. O sea, y ser natural. Este, hay un logro concreto en la Ciudad de México. El 17 de mayo es el día contra la homofobia. ¿Por qué se declaró ese día y qué tipo de actividades hay, Alonso? Y si también el tipo de actividades que ustedes hacen, incluyen también las presencias de gente buga, porque a veces uno lo ve y como que a cierta distancia y dices, ay, si me acerco no vayan a pensar que yo también, o sea, como que hay cierto recelo. Sí, por ejemplo, el 17 de mayo tiene que ver con esta fecha en que a instancias de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud quitó de como enfermedad la homosexualidad. ¿Era enfermedad? No me digas. Sí, hasta 1979, o sea, yo nací siendo enfermo. Ah, mira, tú, ajá, de lo que se entera uno. Yo nací enfermito. O sea, tú naciste por enfermedad, ok. O sea, eres así por enfermedad, por cuestiones clínicas, no por cuestiones naturales. Según la OMS en 1979, porque yo nací en el 74. Ah, ok, entonces te toca. Eso quiere decir que después del 79… Ya podías nacer gay sin bronca. Ya podías nacer gay sin bronca. Son estas cuestiones tan lúdicas, pero también que te hacen pensar que, y con todo el respeto, que tan jodida puede ser la ciencia, ¿no? Sí, claro, que increíble. De decirte, ahora de tal a tal fecha eres enfermo y de tal a tal fecha ya no lo eres. Y así se las gastan en la OMS, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que se decidió fue festejar este gran avance a nivel mundial. Ok. Y incidir en algo que sigue siendo muy doloroso hoy por hoy. La homofobia, la lespofobia, la bifobia, la transfobia, la interfobia, que puede ser desde… No existe si no te veo y aunque estés ahí alzando la mano, para mí no hay nadie ahí que es la negación y que eso va desde la familia hasta la presidencia de la república. Exacto. O lo que es, te veo, puede que me vea yo reflejado en ello o puede que el cúmulo cultural que tengo es tan importante y tan fuerte que me obliga a matarte. ¡Guau! Que es terrible. Que es terrible. Y que ha sucedido tristemente. Y cualquiera de las dos maneras es tan terrible porque, por ejemplo, uno que es historiador, los historiadores lo que hacemos es derribar los clósetes. Sí. Porque no nada más existe el clóset de la orientación sexual, hay desde el clóset de la cuestión política, el clóset de la cuestión… Religiosa. Religiosa. Entonces, hay muchos clósetes en esos personajes o en esas personas, esos sujetos y objetos históricos que estudiamos. Y, por ejemplo, hay familias que borran de su memoria y familiar personas por su orientación sexual. Los Alesio Robles, familia revolucionaria. Vito, Miguel Alesio Robles, borraron de su árbol familiar a Ricardo. Ricardo que era pianista, Ricardo que fue novio de Salvador Novo. No existe. No existe en la familia Alesio Robles, ¿no? Y es muy duro porque es la muerte detrás de la muerte. Sí, digo, a los egipcios eso seguramente les hubiera horrorizado, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí. Es que esos atavismos culturales que tenemos tan fuertes y la no aceptación del otro por miedo, por ignorancia y por, no sé, a veces quizá fue tan fuerte ese clóset en el que se vieron reflejados que por eso prefirieron negarlo. No sé, no sé, ¿qué cosa? A nivel federal, la palabra homofobia no se acepta para que no se implementen políticas públicas o qué es lo que pasa, Alonso, porque eso es algo como que también a veces queda en un limbo, no sé, si jurídico. O sea, queda como que ahí están, pero no los acepta, o sea, no queda claro. Es muy curioso porque si tú ves, por ejemplo, México en el sexenio, tanto de Fox como de Calderón, firmaron un montón de acuerdos internacionales y entre ellos propusieron, y México estuvo casi a la cabeza, porque hubiera una moción por parte de la ONU con respecto a la homosexualidad, algo favorable con respecto a la homosexualidad, ir en contra de la homofobia, ¿no? Pues sucede que, pues, lo ha firmado México, pero a la hora de traducirlo, no saben cómo hacerlo, no saben. Con la cuestión del 17 de mayo fue algo muy curioso, porque se estuvo pidiendo a las cámaras, se estuvo pidiendo el apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la del DF, a la CONAPRED, y todas estas instancias le pidieron al presidente de la república que decretara como día nacional contra la homofobia el 17 de mayo. Nacional. Nacional. Entonces, lo que hizo el presidente, como ya iba a caer en un desacato a las cámaras y al Senado, le dio vuelta. Entonces, en lugar de poner en contra de la homofobia, se fue a favor de la tolerancia, de las preferencias y de los derechos y de... O sea, ya desvió todo. Sí, entonces es otro día para la tolerancia, lo cual no se traduce en políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que esto no incide en programas gubernamentales, que esto no incide en campañas gubernamentales, que esto no incide en prácticas que suceden en todos los estados, que suceden en toda la federación, de cierta persecución silenciosa hacia la gente LGBTTTI. Entonces, claro, y también este es el desconocimiento de los crímenes de odio. Lo que muchos, por ejemplo, traducen es que es un crimen pasional. Se amaban tanto y se detestaban tanto que se mataron. Y tú así como que, ay, no, no, realmente somos tan pasionales, pues no. O mataron a la chava porque estaba ejerciendo la prostitución y ya no hay ninguna, este, no hay una investigación más allá de su crimen porque, perdón lo que voy a decir, porque era puta. Sí. O sea, y caemos en eso. ¿Y cuántas mujeres han sufrido ese tipo de crímenes y que no se investigue porque ejercían el comercio sexual? Ajá, que finalmente es otro trabajo, ¿no? Claro. Que no se quiere... Aceptar. Que no se quiere aceptar, que no se quiere poner en la agenda, este, para entonces delimitar lo que es un comercio sexual libre por parte de las personas que quieran ejercer la prostitución y lo que ya es una situación de prostitución forzada, ¿no? Claro. Sí, sobre todo que tú pierdas tu derecho ciudadano por el hecho de que estés ejerciendo un oficio, que es patético. Es así como aceptar que a una mujer la violaron porque traía minifalda y lo provocó, que son argumentos que verdaderamente uno dice están, pero... Y que siguen utilizándolos en el siglo XXI. Exacto. Y la cuestión de la homofobia es, ah, pues es que como era homosexual, pues, este, seguramente fue su pareja, ¿no? Ajá. Y el primero por el que van es a la pareja, ¿no? Aunque no haya tenido nada que ver. Sí, o aunque no tenga pareja, hasta le encuentran alguna pareja, ¿no? La cosa es que esta suma siga siendo la misma, ¿no? Este, homosexual más homosexual igual a crimen, ¿no? Claro, claro. O lesbiana más lesbiana igual a crimen, ¿no? Entonces, es otra manera de criminalizar, este... Tu orientación sexual. Tu orientación, tu preferencia sexual, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues casos, digo casos, hace poquito se hizo una marcha aquí en el DF por Agnes Torres, que fue una activista trans allá en Puebla. Y es muy curioso porque un año antes habían asesinado en Puebla a Beatriz Lezama, otra activista trans, y el año pasado asesinaron, por ejemplo, a Quetzalcóatl Leijen Guerrero, que fue una activista gay allá en Chilpancingo, ¿no? Y de repente vas viendo que hay estados donde los crímenes por odio y homofobia van subiendo. Y por desgracia ahora con la violencia que se vive en el país. ¿Se pueden justificar o esconder? Sí. Puede ser que... Ah, es que, este... Pues estos ya entraron a un crimen, este... No por homofobia, sino pues porque había una banda aquí y el ejército y era fuego cruzado. Y ni modo, ¿les tocó? Bueno, de hecho creo que estoy recordando, cuando fue ese caso tan terrible en Veracruz, en donde hubo... Era una avenida muy importante como el periférico y dejaron creo que 35 cadáveres. Había una persona de la comunidad LGBTTI dentro de ellos y pues como que la metieron ahí en la mezcla entre los adolescentes, entre todos, y no sé si hubo mayor seguimiento. Esta persona parece ser que se prostituía. Sí, y era muy famosa. Y era muy famosa y además guapísimo. Sí, sí, sí. Tenía un minicúper. Ah, guau. Digo, así de... Amolado no estaba. O sea, de que es... De que uno sí puede vivir. De que tenía clientes, tenía clientes. Tenía clientes. Guau. ¿De qué es negocio, es negocio? ¿De qué es negocio, es negocio? Y una vendiendo chacharas a Alonso. Hazme el favor. No, no, no. Nos hubieran enseñado otra cosa. Nos hubieran avisado, caray. Y la cosa es que sí, por ejemplo, no nada más la compañera de Veracruz, también hubo un conductor en Acapulco, Guerrero, que murió en un fuego cruzado, ¿no? Y es cuando tú dices, la violencia nos está pegando a todos. Sí, nos está rebasando. Y nos está rebasando. Y también hay que ver, cuando es un crimen por odio y homofobia, que ya existe como que ciertos, como que cierto protocolo, ¿no? El, si fuiste atado, de qué manera, si te cortaron los genitales, si te quemaron, si te quemaron, dónde. Porque todo eso implica un odio hacia tu persona, hacia tu existencia como persona LGBTTTI, ¿no? Fíjate, a mí me llama la atención, ahora que mencionas el caso de Agnes Torres, fue hace tres semanas aproximadamente, ¿no? Este crimen, yo de pronto leo en el periódico Milenio, que ya se encontraron a los que, a los que asesinaron a Agnes Torres, y que fue por robarle. Entonces, así como que queda el caso, como que ya cerrado, y dices, a ver, si le iban a robar el coche, ¿por qué la quemaron? O ¿por qué la torturaron? Porque la torturaron, o sea, como que dices, ok, si el móvil es el robo, ¿por qué ese ataque? O sea, tiene que haber algo más. Es, en esta cuestión de Puebla, y en muchos otros estados, tiene que haber esta necesidad de no verte. Exacto. Es la necesidad, es homofobia, finalmente el estado sigue siendo homófobo al no querer reconocer una situación. Y además, Puebla, que es uno de los estados más católicos que hay, ¿no? Ajá. Digo, como dato curioso, ¿no? Como dato curioso. Y es curioso porque, así como es católico, así tiene un movimiento LGBT emergente muy fuerte, que ha estado pasando desde la visibilidad a la acción en cuestión de cámaras legislativas, ¿no? Es, por ejemplo, ahora que asesinaron a Agnes, subió la propuesta de ley para combatir la homofobia de alguna manera, ¿no? Para tipificar la homofobia, ¿no? Entonces, es muy doloroso que este tipo de leyes lleguen demasiado tarde. Sí, llegan tarde. Desgraciadamente cuesta mucha sangre. Cuando hay, por ejemplo, cuando en esa semana, no nada más mataron a Agnes, mataron a dos personas más, el colectivo, ¿no? Este, y que te habla de que estamos en todas partes. Agnes, que era, que estaba terminando ya su licenciatura en psicología, este, un chico que se dedicaba a, este, al comercio informal. Agnes, otro chico que era, creo que, que se dedicaba a, tenía un empleo estable, condiciones económicas distintas, condiciones sociales distintas, y el hilo conductor es la homofobia, porque no fueron asesinados de un tiro o de un abajazo. Ajá, sí, para despojarte realmente, ¿no? No, no, hubo saña, a uno lo quemaron. Es que soy, y quemar, creo que cuando, bueno, me gusta mucho leer novelas, creo que cuando tú quemas un cadáver, significa el deseo de aniquilar. Entonces, aquí lo que estás queriendo aniquilar es probablemente la, la orientación sexual. O sea, es el doble mensaje, quiero pensar. Sí, 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 es, es, es algo muy fuerte, y, 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 es curioso, si, si, si tú ves, este, este, por lo general los índices donde existe mayor homofobia es donde hay mayor visibilidad. porque siempre existe a toda acción una reacción en la Ciudad de México por ejemplo esto ya no se ha vuelto tan visible en medios pero sigue existiendo donde es ya muy visible en medios es por ejemplo en Veracruz en Guerrero en Puebla en Chihuahua donde tiro por viaje te encuentras la noticia que ya mataron a Sutanito a Sutanita a la vecina de la prima que vive en Colima ya te puede ya no es esa persona que tú no conoces y es alguien que pudo haber sido tu conocido que puede ser hasta tu hijo puede ser cualquier persona muy cercana ahorita estoy pensando tú sabes que la Ciudad de México tiene uno de los graves problemas de bullying ahorita en las escuelas y quizá ese bullying también está reflejando la violencia en la que viven los niños en su casa pero también a nivel educativo Alonso existe algún programa en el cual además del bullying se eduque a los niños para la tolerancia eso existe o es algo en lo que se debería de trabajar porque también yo creo que a veces como profesores tienen la obligación también de educar a los niños en esa tolerancia y en ese respeto al otro porque hay muchos niños que probablemente tengan una orientación sexual distinta y que sean víctimas de estos ataques Híjole es un tema delicado porque las primeras personas en no querer tener una capacitación real sobre el tema de orientación sexual o diversidad sexual son los propios maestros No me digas eso yo aquí estoy levantando la mano es que depende de la mentalidad y te lo digo porque mi mamá es maestra wow y a ella le ha costado llevar el tema este y por ejemplo los maestros desde llegar tarde al taller hasta bloquearse y decir este y preservar sus prejuicios ante todo y eso le ha tocado ver a mamá y a mí me ha tocado ver en este en una serie de encuentros que la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del DF hizo con algunas instituciones entre ellos este entre ellos a a a los maestros del DF y es muy difícil llegarles pero es urgente pero es urgente porque es una necesidad que se está viviendo día a día pero también hay otra cosa no nada más es cuestión de los maestros también los papás es cuestión de los papás porque los papás porque los niños están viendo que los papás generan una violencia extrema no nada más entre los padres sino también hacia los hijos exacto sí porque además el niño que hace bullying es porque es una víctima de violencia entonces está canalizando esa energía ese descargar lo que trae su resentimiento contra otro que es más débil entonces es un trabajo fuerte pero sí tenemos que irnos concientizando todos sí y hay que yo creo a lo mejor es como sugerencia pedir que dentro de las escuelas también así como ahorita que está esa discusión tan extraña sobre el estado laico pues hay que incluir cosas o sea porque si vamos a regresar a la época colonial donde la educación va a ser religiosa la educación pública va a ser religiosa pues yo creo que mejor hay que abrirnos a otras opciones porque ves que el argumento que dicen es que necesitamos ahorita México está cayendo en un grado extremo de barbarie y tenemos que volvernos más espirituales pero ok yo estoy de acuerdo en eso pero mejor dar valores hablar de tolerancia hablar de otro tipo de cosas y si vamos a ser espirituales pues no nada más los católicos tan espirituales son los ateos los agnósticos los budistas los shegelianos yo creo que deberíamos de abrirnos a todos ¿no crees? y yo creo que más que hablar de de moral y de religión hablar de ética ética hay algo que hace falta y es la ética y el caso más más ejemplar creo que los los tenemos en San Lázaro claro y este y en reforma ¿no? no creo que creo que son personas que no saben lo que es la ética ¿sí? en sus prácticas políticas y de gobernanza sí, claro es que es terrible pero sí estábamos en en lo de la educación por ejemplo nunca se llegó a distribuir por por presiones de la Secretaría de Educación Pública y del sindicato de de nuestra el Bester Gordillo ajá, terrible este por ejemplo ese libro que iba hacia una población este de adolescentes sobre sexualidad sobre diversidad sexual sobre una sobre una serie de situaciones que llevándolos a a a a la escuela pudieran este resolver muchos problemas que se tienen ¿no? en el Distrito Federal y que son materiales muy importantes de 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 tenerlos en las aulas pero para ellos se tiene que tener una reforma también en en la Ciudad de México sobre educación y quitarle al 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 quitarle a la CEP varios varias fortalezas que tiene al interior del DF porque todos los demás estados en todos los demás estados la educación está descentralizada si tienen su propia Secretaría de Educación que va desde educación preescolar hasta la media superior mira eso eso yo no lo sabía que interesante y en México no y en la Ciudad de México no que curioso a que oscuros intereses estará respondiendo eso Alonso este a reformas inacabadas a reformas inacabadas verdad y a falta de de estructura este Alonso y que ocurre a nivel salud que avances hay para el colectivo LGBTTI y en cuanto a la población geriátrica o gente de la tercera edad de la comunidad gay bueno de la comunidad LGBTTI que avances hay como los incluimos que pasa con ellos por ejemplo uno curiosamente se habla de una revolución blanca no ajá pero en esa revolución blanca este pues hay canas rosas claro y canas azules y las canas azules y las canas este arcoíris y arcoíris ajá y lo que pasa es que no están dentro de los programas y los bicolores exacto no están dentro de los programas y ya son por ejemplo la gente LGBT ajá en cuestión de salud y en cuestión geriátrico ya tienen otro tipo de necesidades que una persona heterosexual a nivel salud pues no no lo tiene por las prácticas sexuales por la cuestión de de vida que tiene que tiene la población LGBT este por ejemplo las compañeras trans en la tercera edad pues la las las hormonizaciones ya no les llegan como como una persona más joven como una persona más joven o a los a la gente gay el la la cuestión de la 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 retención de esfínteres bueno hay unas un sinfín de de necesidades y de problemáticas que uno a veces no se imagina que no se que que vaya están saliendo a la luz porque están llegando nuevas generaciones abiertamente gays y han sobrevivido al VIH y este y entonces ya se están posicionando como canas rosas no y entonces dicen bueno yo dentro del sector salud necesito algo en específico no y no llega entonces por ahí creo que también hay que pensarle hay una compañera que 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 está pidiendo un asilo de ancianos para la población gay y yo creo que más que pedir un asilo en específico creo que debería de haber un dentro de de algún asilo o de varios asilos esa ala rosa claro esa esa ala de colores arco iris claro de colores porque hay mucha gente este lgbt que al llegar a la tercera edad son este abandonados por su familia eso te iba a decir es que cuantos están solos entonces necesitan de alguna manera una atención ay alonso el tiempo nos está ganando desgraciadamente siempre siempre nos falta tiempo para hablar de tantos temas ya nada más para cerrar y yo de alguna manera te agradezco tu presencia y te abro las puertas nuevamente cuando gustes venir hablar del tema que se te ocurra sobre la comunidad lgbtti o igualmente le abrimos las puertas de al libro abierto a todas las personas algún transgénero transexual travesti que quieran venir con nosotros pues aquí los invitamos para que platiquen sobre sus problemas sobre todo y hasta para divertirnos un poquito ya nada más para cerrar alonso hay una pequeña discusión no había ciertas este discrepancias en cuanto a la marcha del orgullo lgbtti que se va a celebrar el 30 de junio que ha pasado con eso porque parece ser que por la cercanía con la elección federal no les permitían este hacerla que ocurrió en ese en ese aspecto por ahí había intereses algunos compañeros tanto empresarios algún líder este va a sonar muy feo pero es un líder de morena lgbt que queriendo agarrar yo creo que morena lgbt este y tratando de agarrar agua para su molino quiso cambiar la fecha al 2 de junio ¿por qué se tiene que celebrar el 30 de junio específicamente? ¿por qué? bueno entre varias cosas porque es la fecha más cercana al 27 de junio que es cuando ocurrió la rebelión de Stonewall que da inicio al tercer movimiento de liberación homosexual en todo el mundo ok entonces es una fecha simbólica para el movimiento social ok en segunda porque cae dentro de la veda electoral ok es un día antes de elecciones entonces ese día si se puede marchar siempre y cuando la marcha no sea con fines partidistas o con fines electorales o sea que no sea ni amarillo ni verde, blanco y rojo ni blanco con azul ni blanco con azul ni naranja, naranja ni cosas así pero es arco iris es arco iris es arco iris pero la experiencia que hemos tenido desde el 97 para acá ha sido que los que los partidos políticos se han querido colgar de la marcha para hacer este propaganda electoral ok y nosotros como movimiento este y lo que no queremos es que se nos tome como parte de partidos políticos si aparte los partidos políticos ya tuvieron sus momentos tuvieron 6 años tuvieron 34 años 70 para implementar políticas públicas no y no lo han hecho no lo quisieron hacer entonces bueno creo que hay que respetar los movimientos ciudadanos exacto o sea este es un movimiento 100% ciudadano que dentro de el grupo haya gente que simpatice con determinados partidos eso es independiente aquí es una cuestión la marcha del orgullo LGBTTTT y y entonces a él pueden asistir los compañeros hétero que siempre nos han apoyado los papás los papás los hijos los simpatizantes los simpatizantes pues van a venir este contingentes de varios estados van a venir contingentes universitarios vaya es una gran fiesta es una marcha tiene su componente social tiene su componente político es política más no partidista que es importante que eso es importante es política pero no con fines electorales ok es a exigirle a los tres niveles de gobierno lo que lo que quedan de rezagadas en nuestras agendas de hace 34 años y al mismo tiempo disfrutar de la libertad de ser que va desde la libertad de ser de tu cuerpo y quererlo y reconocerlo como tal estés gordo flaco anoréxico gordito como sea vestido desvestido disfrazado es un sinfín de posibilidades hasta ir con con el contingente del grupo que más te guste o con el contingente del antro socialmente responsable y hablo de socialmente responsable porque son los antros que nos han dicho no nos importa si va a haber ley seca o no nosotros vamos a marchar con ustedes porque es más importante la lucha del colectivo que una noche de venta en nuestros antros eso es muy bonito porque tú dices ellos nos ven más como personas que como cartera claro y además uno esperaría lo contrario esperaríamos que el interés monetario antepusiera el interés colectivo pues Alonso muchas gracias por tu presencia muchas gracias aquí a mis compañeras del staff a Pato y a Caro y pues amigos nos escuchamos y nos vemos la próxima semana un abrazo a todo y un beso a toda la comunidad LGBTTTI muchas gracias gracias a ti hasta la próxima